Por sexta ocasión, Alexander Lukashenko tomó posesión hoy como presidente de Bielorrusia en una ceremonia que no fue anunciada con antelación tras seis semanas de multitudinarias protestas en contra de los resultados oficiales de los comicios del 9 de agosto. Esto podrá provocar en las próximas horas y días la mayor reacción de la población bielorrusa que se tenga memoria en la historia de ese país. Sexta ocasión que toma el poder este hombre, Alexander Lukashenko, apoyado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ya Lukashenko dijo en alguna oportunidad, si caigo yo como presidente de Bielorrusia, el siguiente que caerá será el presidente de Rusia. Y claro, el presidente de Rusia se está curando en salud.